...de Cruz Salta, esto día viernes por la noche, allí denunciaba el señor Adrián Olivero, quien se domicilia por calle Sarmiento al 300, daba cuenta de que se había retirado de su domicilio aproximadamente a las 16 horas y al retornar cerca de las 21, constata que previo a forzar una ventana de la vivienda, ingresan y sustraen un revólver calibre 22 y un rifle de aire comprimido. Después vamos a volver sobre esta información porque hubo novedades durante el fin de semana. Después tenemos una denuncia, esto en la localidad de Montegüey, el día sábado por la mañana, denunciaba el señor Jorge Ferrari, quien posee un bar ubicado por calle 9 Julio al 800, allí luego de forzar una ventana del frente de este comercio, ingresan y sustraen un televisor LED de 32 pulgadas. Así que ya está trabajando por supuesto el personal de la comisaría de Montegüey en relación a esta denuncia. Nos quedamos en Montegüey, pero para el día domingo, esto en el día de ayer, aproximadamente 11.30, se realizó un procedimiento con una detención allí en esa localidad, pero motivado por una causa que había tenido su origen en la localidad de Corral de Bustos. La semana pasada había denunciado allí la señora Denise Milesi, que de un domicilio habían sustraído varios elementos, domicilio en el cual el día anterior habían hallado sin vida a dos personas mayores por intoxicación por monóxido de carbono. Y bueno, justamente aprovechando el velatorio, estas dos personas habían ingresado a robar en ese domicilio. A partir de allí se inició una rápida investigación intensa con análisis de cámaras de seguridad, allanamientos que se hicieron durante el fin de semana. Y todo esto originó elementos probatorios para determinar que había un mayor de allí, de la localidad de Corral de Bustos, que podría ser el posible autor de este hecho. Estamos hablando de Adalberto Daniel Gil, de 29 años de edad, quien dispuso, la fiscalía de Corral de Bustos dispuso la detención de esta persona luego de los elementos recopilados para la sustanciación del sumario. Este sujeto se había ausentado de allí, de la localidad de Corral de Bustos, así que se inició una búsqueda en todo el ámbito departamental. Y en el día de ayer fue ubicado en la localidad de Montevoy, donde se hizo efectiva la detención. Y por supuesto se encuentra detenido, imputado de los delitos de robo calificado y violación de domicilio. Después tenemos otra detención, pero esto es en Cruz Alta. Ayer, 13 horas, motivado por una denuncia de violencia, que había erradicado una femenina en contra de su concubino. Bueno, la fiscalía determinó de inmediato la detención de esta persona. Estamos hablando de Gianfranco Acosta, de 20 años de edad, quien fue ubicado allí en un domicilio de calle Alberti, al 500, y ya se encuentra detenido, imputado a los delitos de lesiones leves calificadas y amenazas. Y por último, tenemos un procedimiento también en la localidad de Cruz Alta, pero de anoche. Esto motivado por una denuncia que había efectuado en el transcurso de la semana la directora de la escuela Arteaga, lugar o establecimiento escolar en el cual habían sustraído un televisor LED y una netbook. Luego de la investigación se pudo determinar el domicilio en el cual se encontraban estos elementos. Estamos hablando de un domicilio de calle Juan Perón, al 900, donde se domicilia una persona de apellido Fantino. Allí fueron ubicados tanto el televisor como la netbook. Continuó la investigación porque estos elementos supuestamente los habría adquirido esta persona. El vendedor habría sido un menor de allí, de la localidad de Cruz Alta, que justamente estaba siendo investigado por la denuncia que dábamos al principio de la nota, en la cual a Olivero le habían sustraído un revólver y un rifle. Así que bueno, se realizó un allanamiento en el domicilio de este menor y allí se logra el secuestro del rifle de aire comprimido que había sido sustraído el día viernes. Además, se logró ubicar en ese domicilio 12 cigarrillos de confección artesanal, así que por supuesto se le dio participación a personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, quienes se hicieron presente allí en el lugar y lograron o hicieron el secuestro de estos cigarrillos ya que dio positivo, compatible con Marihuana. ¿La pistola no apareció? La pistola, el revólver, es un revólver calibre 22, no ha aparecido hasta el momento, pero bueno, se continúa trabajando con esa investigación. Lo que ocurrió el día viernes, aproximadamente entre las 14.30 y las 15 horas, nosotros tomamos conocimiento a raíz de que se estaba tratando de ubicar a dos jóvenes de aquí de la ciudad que no podían dar con ellos, habían llamado insistentemente a su domicilio, el cual se encontraba totalmente cerrado y no daban señales o por lo menos no habían podido ser ubicados, así que bueno, se le dio participación a personal policial, quienes se hicieron presente allí en el domicilio, estamos hablando de un domicilio de calle Pasaje Parque Este al 400. se debió forzar la puerta de ingreso para poder acceder al domicilio y allí se encuentran con estos dos jóvenes en una habitación superior, inconscientes, con muchos problemas para lograr la respiración, así que de inmediato se dispuso la llegada de un servicio de urgencias médicas, quienes hicieron la intervención primaria allí en el lugar y a posteriori el traslado de estos jóvenes hacia el hospital local donde se encuentran internados.